¿Qué tal mi gente? Bueno, hay una cosa que queda clara en la casa y es que Laura Bozzo está bastante nerviosa por el tema de la nominación, por no haberse salvado y en el debate, en el debate, bueno, se veía que estaba la cosa calentita y es que en esta semana, o en este fin de semana, han sucedido una serie de cosas entre Jessica y Laura Bozzo que ha hecho que Laura Bozzo no esté cómoda no esté cómoda pues porque al final ella es una persona que va por derecho y no quiere tener nada que ver con personajes como Jessica o Luitingo de hecho, le hizo saber ayer en directo a Luitingo que ella iba de por libre que ella iba sola y que, bueno, daba a entender que él necesitaba tener una relación tanto él como ella, la propia Jessica, lo que están haciendo prácticamente dio a entender que estaban haciendo ahí un show, un montaje como para necesitar llegar lejos en el concurso y que ella con esos dos meses se sentía bastante cómoda, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido no sin antes recordaros que reventemos el like, el botoncito de suscripción y la campanita para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos Bueno, la casa arde tras no salvarse, Laura Bozzo siempre dice lo mismo está siempre con el mismo discurso, eso eran palabras de Luitingo en torno a Laura Bozzo, que yo sinceramente no creo que el hecho de que no se haya salvado no significa que la tendencia de la gente en las votaciones haya cambiado yo sigo pensando, y sobre todo ahora que las votaciones no cuestan dinero que son gratuitas, sigo pensando que las votaciones hacen lo que le dan la gana y yo creo que Laura Bozzo se va a salvar lo que pasa que para que la gente vote en masa, ¿no? que da mucho coraje el tema de Laura Bozzo pues por eso no se ha salvado pero yo estoy seguro que Laura Bozzo no va a salir el jueves A ver, esto si lo entiendo, esto si lo entiendo ha tenido problemas dentro de la casa con Jessica la gente mayoritariamente en la casa, dentro de la casa no tiene el apoyo pero lo que Laura Bozzo tiene que entender, que si tiene el apoyo de fuera al menos por ahora, es decir, ha estado nominada no sé, el 80% de las semanas que lleva en la casa de estos más de dos meses y evidentemente pues yo creo que se va a salvar ¿Quién no tiene el apoyo dentro? Da igual ya sabéis que sé que psicológicamente es muy duro estar dentro de la casa y ver que estás siempre nominada o que la gente no te quiere pero lo importante de Gran Hermano siempre es esa percepción de que estás sola pero fuera te apoya todo el mundo y creo que es lo que va a pasar con Laura Bozzo vamos, para mí sería una sorpresa que este jueves saliera Laura Bozzo de Gran Hermano Bid y con obviamente Luis Tingo entonces toda la gente que los apoya me van a expulsar a mí pero yo no tengo ningún problema, yo me voy el jueves, tranquila a ver, aquí no lleva razón Laura, es decir, creen que todos los que apoyan a Jessica, Luis Tingo me meten en el grupo a todo, no sé, como si el Team Azul fuera mucho más fuerte cuando todos los que apoyan a Alex Canizia, a Carmen Alcaide, a Naomi así que si nos ponemos así también votarían a la otra parte, ¿no? o sea, por la misma regla de tres, ¿no? he cumplido mi sueño de estar acá dos meses que el público me ha apoyado y le deseo suerte a todos los que se quedan y yo me voy el jueves y se acabó listo bueno, Laura, en cualquier caso, quedan bastante vale, se ve que está bastante molesta pero está como creyendo que se va no sé por qué, la verdad ...diantes días hasta el jueves así que Jessica, haces no con la cabeza ¿qué quieres decir a lo que está comentando Laura? no, porque lo que dice es surrealista porque no estoy de acuerdo para nada son cosas que ella dice siempre exacto, son locuras mías, John a ver, no son locuras de Laura así que es verdad que yo, o sea, a ver que no digo que sea tu objetivo a ver, Naomi le está echando un cable la verdad que está bastante sensata aquí porque ya sabéis que Naomi muchas veces pierde los nervios y aquí dice Naomi que no es que quiera hundir a Laura sino que sin querer el hecho de que haya un conflicto entre ellas pues hace que la casa se posicione en contra de Laura mira Laura, pero que sí que es verdad que a lo mejor le puede haber afectado alguna pelea contigo o sea, que no sabemos si yo me hubiese salvado hoy hasta un blog hasta un blog que escribió contra mí pero no importa yo estoy feliz, ¿ah? de verdad Laura es muy lista, ¿no? lo saca todo, ¿no? dice hasta un blog ha escrito contra mí sabe que está aprovechando el directo para decir todas las cosas que Jessica ha hecho mal y bueno, Jessica tampoco tampoco habla sobre esto del blog ¿por qué? pues porque no le interesa tampoco le interesa, ¿no? que el tema en pleno directo se debata, ¿no? estos dos meses para mí han sido una maravilla yo le agradezco de todo corazón al público de España pero no te despido y yo me despido siendo Laura Bozzo diciéndoles no te despidas no te despidas pero ¿qué haces despidiéndote? dice que no te vas la defensora de las mujeres yo no voy a entrar en cosas que no estoy de acuerdo orgullosamente me voy siendo Laura y Jessica es la ganadora un aplauso y se acabó listo Laura, no entres Luitingo ¿qué te parece lo que está diciendo Laura? que siempre dice lo mismo ah, claro obvio ¿qué va a decir él? dos veces expulsado y dos veces entró a la casa wow, bueno eso ya lo he dicho varias veces ¿no? que yo creo que esto no se ha visto en la historia de un reality ¿no? que una persona vuelva a entrar después de dos veces expulsado o sea, es increíble repescado y luego con el rollo este que se han inventado de pagar los 5.000 euros eso nosotros tenemos otra y al final porque sea lo que Dios quiera estaba siempre con el mismo discurso ya la verdad que cansó un poquito pero bueno ya está por 5.000 euros entraste poco fue para lo bien que jugó al fútbol bueno, poco ¿qué? me encantó porque ha hecho ha hecho un chiste o ha intentado hacer un chiste Luitingo y como no lo ha entendido Laura Bozzo pero lo que más gracia me hace es cuando Luitingo dice pero es que yo tampoco entiendo las cosas que dice ella ¿no? ¿en qué juegas? para lo bien que juegas sí para lo bien que juega al fútbol digo que juegas acá no, pero porque él dice que fue hace un fichaje es porque un fichaje de mercado invierno lo tiene que entender claro, un fichaje de la que ha estado más en toda la historia de esta casa no, pero si os fijáis Laura Bozzo de Mulita le dice sí, lo bien que juegas como diciendo que tú estás jugando ¿no? que no estás siendo tú bolero bueno no entiendo tampoco los entiendo ni yo entiendo lo que dice ella igual que lo que dice ella tampoco lo entendemos claro, bichada eso así tú estás con lo tuyo nosotros estamos con los nuestros yo que no entiendo si vosotros usted está con lo de ustedes sí, eso lo sabemos claro usted está con lo de ustedes eso sí lo sabemos volviendo a dar a entender Laura Bozzo que bueno están haciendo un show entre los dos ¿no? igual que tú estás con lo tuyo ¿no? tú estás con lo tuyo yo sí porque yo estoy jugando sola no estoy jugando con nadie ¿con quién estás jugando tú sola? veis, veis, veis no, no yo estoy jugando sola yo no estoy jugando con nadie aquí como diciendo ya ha jugado con con varias mujeres en la casa yo estoy jugando sola acá obvio por eso sí yo la única que me tire contra ti y contra Jessica es mi opinión pues eso me parece y si me voy del juego por eso me voy a mucha honra punto lo que tiene que estar contenta por ellas dos que son de tu equipo como tú dices bueno Alex es el de mi equipo a ver Laura Laura se alegra siempre cuando se salvan gente de su equipo siempre o sea gente a la que ella aprecia la otra cosa es que otra cosa es que evidentemente ella como primera persona damnificada se sienta mal por ella ¿no? por ostras pensaba que me iba a librar y es que de cuatro personas se han salvado y yo no estoy entre ellas ¿no? y ya claro ella está viendo cosas raras y dice no no yo salgo ya ha cambiado la opinión de la gente porque he pasado de liberarme siempre la primera a quedarme a quedarme expulsada solo con una persona ¿no? la última decisión en cualquier caso os lo digo a todos la tiene el público el próximo jueves lo que sí sabemos es que los que seguís nominados sois Zeus Michael y Laura enseguida Zeus Michael y Laura siguen tres nominados y bueno vamos a ver vamos a ver al final qué pasa ¿no? no sé vosotros qué pensáis si creéis que Laura Bozo que se está despidiendo ya se va a salvar no se va a salvar ¿qué pensáis? ella está muy negativa ¿no? de hecho se está despidiendo será porque no se ha salvado y y es como que bueno yo me debería haber salvado como siempre la primera ¿no? y quizás por eso esté tan negativa no sé vosotros qué pensáis dejármelo aquí abajito en comentario un saludo no sé si no